Un canto a la vida Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi heredad Mamá huipor Yucuñata y mi Rojal juá se teba Dereza pereru Coe yu min vi Ñandere esa teba Nadie amó jamás Como te amo yo Ángel de mi vida Tuyo por siempre será Este corazón Este corazón que por ti Miede 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.